les voy a enseñar algo, les voy a enseñar algo un cortico porque no se puede enseñar mucho por aquí cuando ustedes van a consagrar una muñeca ya esta muñeca, ¿cuánto me metí consagrando esta muñeca? dos meses, dos meses consagrando esto ya cuando ustedes terminen ya se hace esto en Guayala se se quí fula Guayala fula y afula en bonda Guayala se se quí fula Guayala si takalung en bonda francisca Guayala se se quí fula Guayala ganga fula y afula en bonda calunga Guayala se se quí fula Guayala si takalung en bonda francisca en la mesa Guayala se se quí fula Guayala si takalung arriba en la mesa Guayala se se quí fula Guayala así son las cosas esto no es muñequita por muñequita no, no, aquí no se practica la religión de las muñequitas les querían comprar uno para que no se borra la tinta Guayala 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 Guayala